¿Qué es el grado de Ingeniería de Sistemas Audiovisuales? Merece la pena estudiar el grado de Ingeniería de Sistemas Audiovisuales en la Universidad Carlos III de Madrid por diferentes motivos. En primer lugar, nuestra universidad es pionera en la impartición de este grado totalmente adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. En segundo lugar, tanto los recursos humanos como los recursos materiales de los que disponemos nos permiten ofrecer una docencia de gran calidad. Nuestro personal docente está formado por personas jóvenes y altamente cualificadas. Con respecto a nuestros laboratorios, están dotados de equipamiento de última generación lo que nos permite ofrecer a los alumnos una amplia y sólida formación práctica en el campo de los sistemas audiovisuales. Finalmente, este grado tiene opción bilingüe. Esto quiere decir que es posible cursar al menos la mitad de los créditos del plan de estudios en inglés lo que supone un valor añadido para nuestros graduados a la hora de incorporarse al actual mercado laboral que cada vez está más internacionalizado.